Después Después Entregarte la vida Que todos mis sueños Te daré un deseo Que es un deseo De probarte Que te amo con todas mis fuerzas Con un llamo y un beso Te vas A pesar de mi nuevo Y la inmensa Pero te sabes Te vas Te vas A pesar de mi llamo Con mi orgullo De ti y mi triste Queja Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Me voy Me voy Te amo 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 Te vas, a pesar de mi rumbo, sin reír en esta guerra, es donde tú me dejas, te vas, a pesar de mi canto, mi orgullo, te sigo en mis pies, te quedas. Te vas, chavo más, jamás podras, chavo más, mendoza, yo acabo la pizza, al fin, fui estiago en mis propiedad, me llevó, fui soltando al sueño, la sermista, 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 si vuelvo a encontrarme, la sermista, Como un viejo amigo Para que te quita Para que luchas más Para que te quita Deja que te quita Para que te quita Sobre su vida Tú y yo Con tu rato Y el amor Y aléjame en paz Te van a recibir Para que te quita Más salen en ti Déjame marchar Sobre su vida Tú y yo Con tu rato Y aléjame en paz 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 Y aléjame en paz